Descubre por qué Brian Harman juega al golf a zurdas siendo diestro. Hey, apasionados del mundo del golf. Hoy les traemos una historia épica y sorprendente de cómo un actor secundario se convirtió en el rey de la cancha. ¿Han escuchado hablar de Brian Harman? Un nombre que no olvidaremos fácilmente luego de que ganara el Open Championship 2023. Resulta que este talentoso golfista estadounidense de 36 años, con dos victorias en el circuito americano, no era exactamente el favorito en el Open británico. Pero eso no le importó, porque Brian es de los que demuestran que en el golf, cualquier cosa es posible. Contra todo pronóstico, se llevó la histórica jarra de Claret. Y eso que se enfrentaba a figuras de talla mundial. Pero aquí viene lo más curioso, Brian Harman juega a zurdas, aunque en realidad es diestro. Una rareza en el mundo del golf, pero que tiene su explicación. Todo se remonta a sus días de infancia y a su pasión por el béisbol. Cuando era pequeño, lanzaba la pelota con la derecha, pero a la hora de batear, lo hacía con la izquierda. Y así, sin saber muy bien por qué, esa preferencia lo llevó a jugar al golf también como zurdo. Sus palabras exactas sobre ello han sido las siguientes. No me pregunten por qué, pero desde muy pequeño, cuando empecé a jugar al béisbol, lanzaba la pelota con la derecha, pero bateaba con la izquierda. Yo ni me acuerdo, me lo han contado mis padres. La aventura golfística de Brian comenzó a los 10 años en el Open de Phoenix de 1997. Imagínense, solo tenía 10 años. Y fue en ese momento que agarró el palo de golf por primera vez y sintió que todo encajaba perfectamente. Con el tiempo, se convirtió en un verdadero prodigio y dejó atrás su otra pasión, el béisbol, para centrarse de lleno en el mundo del golf. El camino de Brian en el golf fue meteórico. Triunfó en circuitos menores y, en 2014, se llevó su primera victoria en el PGA Tour. Pero la cereza del pastel llegó en el Open británico, donde se enfrentó al diluvio universal y demostró su valentía bajo la lluvia. No es que sea un fanático del agua en el campo, pero demostró su temple y pegó tiros magistrales bajo condiciones difíciles. Lo curioso es que, además de su talento, Brian tiene una vida bastante peculiar fuera del campo. Es un apasionado cazador, pescador, granjero y agricultor. Incluso algunos tabloides ingleses lo bautizaron como el carnicero de Royal Liverpool. Ahora, cabe mencionar que, aunque muchos dudaron de él durante el torneo, Brian se creció ante la adversidad y demostró que no hay que subestimar a un jugador valiente. Incluso bromeó diciendo que si alguien quería amedrentarlo, debía ser muy amable con él. En resumen, Brian Harman es el vivo ejemplo de que en el golf, lo inesperado puede ocurrir. Un diestro que juega a zurdas, un campeón cazador, agricultor y golfista valiente. Todo un personaje que ha hecho historia en el golf. Y como él mismo dijo, esto es un poco surrealista, pero ha demostrado que con pasión y talento, los sueños pueden hacerse realidad. Así que ya lo saben, amigos, nunca subestimen a los jugadores secundarios, porque podrían sorprendernos y llevarse la gloria en el campo de golf. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos un like y seguirnos. Comenta y comparte la información, haz que llegue a un mayor número de personas. Y ten calma, pronto estaremos de vuelta con más noticias. Hasta la próxima, amantes del golf. ¡Gracias! 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 Gracias.